¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Pues para conseguir las cartas se las puedes vender al Shokun Gekomon, creo que se llamaba, que era la rana gigante, el rey ranas, ¿vale? ¿Os acordáis que estaban en el pantano? Pues se las vendía y te daba puntos de mérito, que por cierto, creo que es este. Sí, este, Shokun Gekomon. Y te daba puntos de mérito y con estos puntos de mérito pues podías comprar tus cositas. Y una de las cosas que me compré es la caña buena. ¿Veis que tengo abajo del todo dos cañas? Pues la caña mejorada, por así decirlo. Lo siguiente. Kripo ya tiene tres años, ha pasado varios días, he intentado pillar al monocromón, que era el rinoceronte de la tienda, pero tenía que conseguir de beneficios 3.000. No hay cojones, ¿vale? No hay cojones, no hay cojones, no hay cojones, lo dejámoslo ahí, no hay cojones de llega. O sea, no he aprendido técnicas nuevas ni nada, básicamente porque no he peleado, pero mira, tengo cositas. ¡Ja! Tengo cositas, pero bueno, da igual, total, no lo voy a poner a pelear. Y 99 grandes recuperaciones, 99 medias recuperaciones y 99 PM medio. Y 99 medias recuperaciones para cambiarlas, para seguir consiguiendo dinero por si acaso. Y bueno, carne, solomillo, la tabla... ¡Hoy, hoy, hoy vamos a conseguir muchos Digimons! Hoy vamos a conseguir muchas cosas. Vamos, que creo que en dos capítulos me lo ventilo. Vale. ¡Ah, bueno! Drimogemón ha venido y ha abierto esto, pero... A ver, lo sé porque lo he entrado, pero no he hablado con él. ¡Hostia, Gabumón! ¡Estás aquí, yo! Somos buscadores de tesoros. Buscamos tesoros enterrados utilizando nuestra capacidad para la excavación. Para encontrar un tesoro, confía en mí. Oh, vale. ¿Quieres que te encuentre algo? ¿Quieres que explique cómo lo hacemos? No me explique un carajo, no me importa. Eres un plan. Mil vid especial, 5 mil vid. Mira, tengo pasta, así que te doy un especial. Tendrás resultados en 10 días. ¡Tu puta madre! ¡10 días no me va a durar la serie! Gracias por tu trabajo, ya. ¿Cómo voy a comenzar a ayudar y mojemos? Soy muy bueno buscando cosas. ¡Ole tu huevo! ¿Me acabo de gastar 5 mil bits? O sea... Acabo de perder 5 mil bits por la puta cara, básicamente, porque... En fin. Bueno, tengo aquí las cositas que quiero hacer. Ahora que tenemos a Patamón ya, DJ evolucionado, vamos a proceder muy ricamente a la aterralada. Tengo 45 de prosperidad, chavales. 45. Que queda poquísimo. O sea, tengo que pillar ya poquitos Digimon para llegar a 50 y que el juego cabe. Pero claro, tengo que hacer varias cosas primero. Que si no, no hay huevos de cargarse al jefe final seguro. ¡Holi! ¡Hola otra vez! ¿Qué le ocurre al otro Digimon? Oh, es el mismo. ¿Eh? ¿Eso puede ser? No lo entiendo. He venido porque tengo que pedir un favor. Quiero que vengas a la ciudad. ¿Hay algo allí para mí? ¿Algo interesante? Bueno, puedes abrir la tienda que quieras. ¡Vaya! Siempre he querido hacer eso. Está bien, iré. De acuerdo, es fantástico. Entonces, vámonos. ¡Una tienda! ¡Cucuruchos de helado de nieve! ¡Esto va a ser fantástico! Oye, ¿podrías haberse lo propuesto antes? Sin necesidad de hacerme Digi evolucionarte. Digo yo... ...que luego podéis hacer lo que os salga del cimbrel. Pero digo yo... ...que me lo podríais haber ahorrado. ¿Cómo que no? ¡Fuera! ¡Que te lo coma, coño! Que tenemos que ir más o menos rápido. Para que pasen los días y de tiempo hacerlo todo. Vale. Tachando. Aunque vengo aquí. Ah, el móvil. ¡Ea! ¡Ah! ¡Que me meto el móvil en la boca! ¡Una cosa menos! Ahora toca... Vale. Ya que hay tiempo. Porque hay tiempo. Que si todo va bien... Quedan dos capítulos. Contando con este. Este es uno y otro... Y el siguiente puede que sea el final. Si todo va bien... Y acorde a mis planes... Que como nunca va todo acorde a mis planes... Pues... Pues... En fin... Vale. Lo hago más adelante. Menos mal que he comprado un montón de... Quiero entrar. Quiero entrar por una sencilla razón. Aunque luego salga y vuelva a cruzarlo. A ver. Queremos ir a por Leomón, ¿vale? Tenemos la tabla de Leomón. Vamos a ir a dársela a Leomón. Y seguramente se una a la ciudad. Pero antes de eso... Si no recuerdo mal... Porque es que hace tiempo ya que lo he leído. Macho. Nanimón. Vale. Que es el que me dio másicamente el llavero. Aparece en varios sitios. Y uno de los sitios en los que aparece es esto. No sé si me da otro llavero. O no sé si hay que encontrarlo X veces más. Para que me dé otro llavero. O no sé si me da otras cosas. Pero en fin. No. Creo que hay que encontrarlo en un orden. Creo que es eso. Que hay que encontrarlo en un orden. Ananimón. O es que rollo. Rollazo. Bueno. Pues a ese Digimon nos lo saltamos muy mágicamente. Ah. También tenemos que ir a por Andromón. Que seguramente ya habrá acabado. Porque me he llevado aquí un par de días. Vale, Cripo. Te voy a llevar a un sitio muy feliz para que cagues. Y si no, pues te cagas encima. ¿Qué quiere que te diga? Paso de darte otro retrete. Ahora sí. Y vamos por el otro lado. Y ya vamos a la sabana esa de las narices a buscar a Leomo. Y si me encuentro un váter por el camino. Pues mira, muy majo. Ah, mira. Aquí hay uno. No sabía que eso era un váter. Pero vale. Vaya, un pedazo de zurullo ha tenido que plantar para que sube de esa manera. Mi champiñón te lo metes por el orto. Musicote, chavales. Musicote. Creo que era por aquí. La puta. Este lo pillo. Me pilla de camino. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, era por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver, de comer te doy carne. Los solomillotes me los voy guardando. Por lo menos que esté feliz, hombre. Que sea un puto desgraciado. Pero que sea feliz. A ver, aquí tiene cosas para entrenar. Tengo que buscar una cosa, perdona. Pero tengo que... ¿Es eso? ¡Oh, eso es! Esto es lo que escribieron mis antepasados. Déjame ver. Si la isla está en peligro, ve a la ciudad. ¡Genial! Mis antepasados dicen que debería ir. ¿Vas a ayudarnos? Puedes contar conmigo. Otro más. Bueno, a ver. Me voy a hartar de utilizar pilotos automáticos. Pero hartarme. Así que más vale que vaya pensando en comprar. Ya tenemos a Leomón. Que no lo tengo ni apuntado. Ah, sí, aquí. Vale. Han pasado un par de días, creo, desde la última vez. Así que vamos a ir a la ciudad fatorial otra vez. A ver si no peleo. Y vamos a hablar con Andromón. A ver si el muy maje te viene a la ciudad también. Eso ha pasado oscilando la oreja izquierda, rozando ahí con el viento, la humedad y con la energía cinética, ¿eh? Ven para acá, cabrón. Esta gente hay que cogerlo con pincita, ¿eh? No os jodáis. ¡Andromón! Dime que está. Y que me hace cosas bonitas. La reparación de información se ha completado. Ahora vamos a leer la información. Por favor. Hace 100 años aparecieron humanos analógicos en la isla de los Digimon. Los humanos analógicos y los Digimon indígenas libraron una dura batalla. Tras 10 años de luchas, los humanos analógicos fueron derrotados y desaparecieron. Misteriosamente, en los siguientes 10 años, la isla casi dobló su superficie. ¿Así que los humanos lucharon con los Digimon? Lo siento, esta es toda la información que pudimos recuperar. No te preocupes, es una información muy importante. Ahora ya sé mucho más. ¿Es eso verdad? Probablemente. ¿Fueron estos humanos los causantes de la confusión y los problemas de la isla? ¿Los humanos pueden vivir 100 años? No. Parece que... Bueno, sí, puede. Pero parece que en este mundo el tiempo pasa más lento para los humanos. Por eso aquí no tengo que comer o dormir. 100 años es mucho tiempo. Esos tipos deben ser muy duros. ¿Crees que están escondidos en algún sitio? Los encontraré y haré algo. Ahora sé por qué estoy aquí. Ya que soy humano, tengo que tratar con ellos. Vale, pero yo también debo ayudar. Iré de acá para allá, entre este lugar y la ciudad, siempre que pueda. Gracias. Y ahora vamos porque según he visto y leído, las sospechas mías de que el otro se metía... Uff, oye, bien, eh. Las sospechas mías de que el que nos cargamos venía a la ciudad, parecía que eran correctas. Pero oye. Y aquí está el cabrón este. ¡Que ahora es un nuvemón! ¡Oh! ¡Oh, cómo lo ha esquivado, viejo! ¡Oh! O con pincita. ¡Oli! ¡Te estaba esperando! ¿Has recuperado ya la razón? Me siento un poco más enrollado. Eh, esto es serio, ¿entiendes? Ahora la fábrica está cerrada, así que tenemos mucho tiempo libre. ¿Te ayudaré? Ha recuperado la razón. Pero aún parece estar loco. Bueno, perdóname. Hasta luego. Otro más. Odio esta música. Me... Me da en el coco, tío. En serio. O sea, me taladra. Y ahora vamos... A completar. Sí. No lo tengo contado. Pero ya... Pero es algo que he visto. Y digo, pues... Ya que tenemos esto... Me he hartado de comprar disquetes para que no nos tengamos que volver a preocupar. En serio. O sea... La que he liado con los disquetes dando vueltas ha sido increíble. Creo que debería haber ido por el otro lado. No estoy seguro. ¿Era por aquí? Sí. Aquí es. No. Aquí no es. ¡Ah! Además es una cierta hora del día también. Vale, 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 vale. Te me tranquilizas. Espero atar. Pues que indígena. ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era? Hostia puta. Tío. Era aquí. Era aquí. Aquí era. ¿Veis que ahí hay sombras raras? Pues... A pescar. Vamos a probar con The G. Champiñones, hombre. Que no sé cómo va. Nunca he pescado. No me puede estar pasando esto a mí. ¡Ay, míralo! ¡Qué rico podía pasar de él y me iba a comer otra cosa! No me puede estar pasando esto a mí. No, no puede, no puede, no puede, no puede. Que te lo comas. ¡Ahora! Cánzate. Cánzate. No, no. No lo puedo tocar porque esto... Esto está chungo, ¿eh? Está subiendo solo. Esto es la pelea del pescador. Esto hay que cogerlo con pincita y tener mucho cuidado. ¡Cómo tira el cabrón! ¡Se va a cargar la caña! Y no estoy haciendo nada, ¿eh? No le estoy dando. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué me paso! ¡Qué me paso! ¡Pero tío! ¡Me encantaría... ...que te terminases de cansar... ...y vineces. Te lo juro, me encantaría. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pero! ¿Te importaría que estás aquí, ya? ¡Bien! ¡Joder! ¿Todo para esto? ¿Qué? ¡Oh, no, no, no! ¡Es el guardián del lago! ¡Ah, sí, soy Sia Dramon! Así que eres el que ha estado pescando tanto. Muy bien, ¿alguna petición? ¿Qué? Ya veo por qué te llaman guarda. Sí, tengo una petición. ¡Seamos amigos! Enseñame una técnica y aquí un objeto. Si somos amigos lo traigo a la ciudad y me hace falta que venga gente de la ciudad, así que... ¡De acuerdo, bien! A partir de ahora somos amigos. Como prueba te doy esta flauta. Tengo la flauta azul del guardián del lago. ¡Genial! Cada vez que toques la flauta cerca del lago apareceré. Te llevaré al otro lado. ¿Más sitios nuevos? ¿Quiere decir que puedo cruzar? ¡Gracias! Más allá del lago hay un extraño boke. ¿Quieres ir ahora? Vale, esto no lo sabía, ¿vale? Esto no lo sabía. Yo creía que se unía a la ciudad. Atentos, no puede diga evolucionar nadie. Vale, este sitio es completamente nuevo para mí, ¿eh? Pero completamente, no me lo esperaba. ¿Rulinega? Estamos entre dos torneos. No tengo nada que hacer. Hoy no hay torneo. ¡Torneo! Estoy ilucinando. ¡Oh! Entraremos duro, pero también tenemos que descansar. ¿Descansamos durante una hora? ¿Qué pasa? ¿Has estado en competición de bicho, verdad? Ah, tal y como estás ahora no lo conseguirás. Bien, te enseñaré algo útil. ¿Sabes dónde duerme Kunemon? En el bosque de indígenas. Los dijimos niños duermen allí. Cuando se despiertan, se convierten en Kunemon. A veces no ocurre así, pero es cuestión de suerte. ¡Ah! ¿Dónde estoy en entrenamiento? Quiero derrotar a Kabuterimon. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Tienes que fortalecerte. En realidad... Bien, espera aquí. Fortalecerte, ¿no? ¿De verdad? Entonces te entrenaré. Solo tienes que venir a la ciudad. ¿What? Eres muy amable ir a la ciudad. ¿Son de estos entrenamientos? Pero es que no puedo entrenar ahora. No puedo, no debo. Si quiero hacer lo que quiero hacer, no debo. Vale, esto no sé si que no me lo esperaba. Vale, aquí más. Espérate, porque... ¡Ah! La de antes. Hostia, todo. Más entrenamiento, tío. Esto es como un secreto. Estamos investigando nuevas técnicas. Es difícil dominar las técnicas difíciles. Si eres hábil, puedes llegar a dominar las técnicas. ¿Quieres dominar las más difíciles? Por supuesto. Entonces lo intentaré. Te falla la defensa. Entra nada más. Ah, te dice como... Lo que tienes más chungo del Digimon, ¿no? Estoy cansado de entrenar aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Debería? ¿Dónde entrenas? Quizás es... ¿Es una zona? ¿Un estadio? No, no entiendo. ¡Quiero ir allí! ¡Entraré allí! Me ha aplicado 30.000 mierda, pero espera que se ha unido mucha gente. Y esto no me lo esperaba. ¡No los tengo apuntados! Ah, bueno, la casa se ha actualizado. Con la gente que he conseguido ya tengo los 50 de prosperidad segurísimo. Voy a buscar dónde se ha metido tanta gente. Ha aparecido demasiada gente en la ciudad de repente. Mira, aquí está Digimon. ¡Eh, Gio! A veces regreso a la sabana de orientación a patrullar. He oído que hay algunas tiendas en la playa de la sabana de orientación. ¿Las has visto? Vale, unas tiendas que venden cartas y objetos varios y en fin, que no me las he encontrado todavía. ¿Dónde se ha metido esta gente? Bueno, os voy a comprar primero. Esto lo he vistísimo aquí. Vale, nada, que se me ha ido la olla, ¿vale? Por un momento, no me lo tengáis en cuenta. Ha venido mucha gente, tío. Muchísima. Bueno, ve, espera. Querían entrenar. Igual. Están. No, venga, duérmete. Se despierte temprano, así que... Ahora puedo recoger... Vamos a entrar por primera vez aquí. Que es el estadio, digamos, la arena. Obviamente no vamos a participar. Dos trozos de carnais, ¿sabes? Y ahí está Grimón. Eh, esos asientos son para nuestros invitados. ¿Y yo qué soy, cabrón? Karlin de Digimon. Ah, vale, este hace una pista, eh, Karlin. Eh, no te has inscrito. Vale, pues entonces aquí no hay nadie. Bueno, a ver, espera. Si querían entrenar, igual. Espérate. Voy a coger los solomillos. Y vamos a ir a la zona de entrenamiento. Que a lo mejor están allí. Cinco. Gracias. Por cierto, Kripo. Tienes cinco años. Deberías evolucionar. ¿Sabes? Hola. Pero... Ahora vamos a hacer tiempo para que KripoDigi evolucione. Pero quiero ver... No, no. Vale. ¡Oh, sí! Aquí estás. He estado en la ciudad, pero era demasiado cosmopolita para mí. Así que viene aquí. He modificado el equipamiento. Ahora es mejor. Entreno duro. Oh, me han mejorado esto para entrenar. Dios, qué bien. Mira, aquí está el otro. He estado en la ciudad, pero era demasiado cosmopolita. Así que viene aquí. He modificado... Oh, los dos modifican el equipamiento. Oh, me han hecho... Oh... That's pretty awesome. That's pretty awesome, my brother. Así que ahora. Cuando entrene... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vengo a la clínica porque he intentado descansar en la casa de Gigi Mon. Y como ha cambiado, me parece que no puedo. He intentado ir a la cama y no ha colado. Estoy haciendo tiempo completamente, ¿vale? Se supone que Kripo tiene que estallar al DG Evolucionar. Y estoy esperando. ¡Ahí! A los 5 años, Kripo DG Evoluciona. Y por favor, que DG Evolucione, al que yo quiero que DG Evolucione. Porque como no DG Evoluciona es ese, nos hemos cargado el juego. Esto está muy fuerte. Por favor. ¡Sí! 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 Era el que quería. El único DG Evolucion que cuando DG Evoluciona se vuelve más débil. ¿Cómo os quedáis, nego? ¿Cómo os quedáis? Eh, que todo tiene truco. Relajaos, por favor. No me seáis... No os altereis. Descansad, tranquilo. Que ahora vamos a hacer algo epiquísimo. Y es lo último que voy a hacer en el capítulo. Y luego ya me voy preparando yo el Digimon por mi cuenta. Porque con 5 años... Con 5 años que tiene... Lo voy a DG Evolucionar al máximo. Por lo menos déjame donde está Cherrymon, por favor. Por favor. Por favor. ¡Gracias! Esto me acuerdo que lo descubrí cuando... Las primeras veces que lo jugué... Que también... Lo he buscado. Otra vez. Pero... Esto lo descubrí yo sin quererlo. Porque era un paquete y a mí me DG Evoluciona en un umumumumón. Aquí no es. Aquí no es. ¿Dónde era? ¿Aquí? Casa de trajes es aquí. Atentos, ¿eh? Mirad lo que bonito. Este traje parece diferente a los otros. Tiene una especie de presencia muy fuerte. ¡Oh! Se ha caído. Hay una cremallera detrás. ¿Qué ha ocurrido, Kripo? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Ahí está. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Otro Digimon, es muy bonito Vale, momento oficiado de la cámara En el que ha cambiado Mirad las estadísticas ahora, 2000 y pico de vida 2000 y pico de PM, 200 y pico de cada cosa Y de técnica creo que Van dos chuncos, sí Tengo el puñetazo Megatón Tengo la patada Dinamita El pinchazo Sonico me lo quito y me equipo esto Vale Vale, listo Listo Es nuestro Digimon Hyper o Mega O sea, es igual que Metal Mamemon Es el último, la última Digi Evolución ¿Qué pasa? Que no tenemos técnicas para ello O sea que está un poquito en la mierda Ahora mismo, ¿veis? Aquí está Metal Mamemon Y aquí está Monsemon Con 5 años solamente me dura Mínimo 15, máximo 20 Recordadlo O sea Ahora me voy a dedicar a meterle chips A entrenarlo Y bueno, lo vamos dejando por aquí Pero me voy a poner fuera de cámara A luchar contra ciertos Digimon Para conseguir habilidades nuevas Para que el Kripo venga con habilidades consistentes Y al siguiente episodio Lo voy a preparar lo suficiente Para que sea el último O sea Voy a entrenar fuera de cámara Y el siguiente episodio Espero que sea el último Así que señores Lo vamos dejando por aquí Con mi Kripocito Y como siempre digo Hasta el próximo Lucharemos por el mundo Con fuerza y amistad Hasta librar la tierra De la rueda negra Y descubrir la verdad El poder del corazón Fue el llanto digital